Con mi pequeño Osi decidimos recorrer y conocer Valcarce que está a una hora de Mar del Plata Haciendo la 226, vamos a ver porque el tiempo está medio febucho Por lo menos a la hora de grabar este video, veremos si podemos conocer esta bellísima ciudad Lo bueno de salir de viaje que siempre te encontrás con este tipo de paisajes Cuando agarrás la 226 de Mar del Plata, en este caso a Valcarce o hacia Tandil, vamos a encontrar con paisajes como estos Un detalle no menor, si agarrás la ruta provincial 226 que te lleva a Mar del Plata o a Valcarce Como en este caso, tenés que pagar un peaje de 80 pesos Así te tardes 5 minutos y vuelvas, tenés que volver a pagar 80 pesos A enero del 2021, 160 pesos para ir a Valcarce por la ruta provincial 226 Pueden, a través del Google Map o cualquier otra aplicación parecida, pueden buscar rutas alternativas Finalmente llegamos a Valcarce Ahora vamos a conocer una de las tantas sierras que tiene este bellísimo lugar Sierra La Barrosa, me encanta Obviamente me saqué el barbijo, el tapabocas para poder grabar este video Está pasando un camión en este momento No importa, lo que sí importa es el paisaje que le vamos a mostrar Más que importante, si te vas a caminar, si vas a hacer trekking Si vas a escalar, si vas a hacer como nosotros 25 minutos, llevar repelente Estamos complicados, ¿no? Porque si no, te morfan Decime si no te da la impresión que se te va a caer, que se te va a venir encima Mamita Allá abajo, donde ven el playón, el cemento Ahí está en el auto en el cual vinimos Acá vemos pequeños exploradores que decidieron sacar a pasear a su perro ¿Qué tal está? Yo a los Ozzy Ozzy pesa alrededor de 5 kilos y medio Y Luna pesa 3 kilos y medio Llegamos al punto más alto de la Sierra Lavarrosa Es una de las tantas sierras que tiene Valcarce Pero esta se supone que es la más alta La vista panorámica que obtenemos de la ciudad de Valcarce es maravillosa Este es un video improvisado que salió porque salió un viaje a Valcarce Pero quería aprovechar para filmarlo Para el canal, obviamente Y mostrarle un poquito este bellísimo paisaje Gracias a todos los que miraron este video Y obviamente, por la próxima próxima Gracias por ver el video.